¡Suscríbete al canal! 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 Tú sales con Bo desde el verano. Hace poco que somos amigas. Pero ya comprenderás. Entiendo. ¿Cuál es el problema? La fiesta de Bo de mañana. ¿Qué te vas a poner? ¡Ay! Espera un segundo. Hola, Cara. Soy Anne-Marie. Anne-Marie, qué bueno que llamaste. Quiero saber qué te pondrás para la fiesta de Bo. Tal vez me ponga algo negro. Estoy de luto. Bo está saliendo con Beth Franklin. Y mi vida está arruinada. ¿La fiesta de Bo Middleton? Sí, la fiesta de Bo Middleton. Es mañana en la noche. Todas las chicas bonitas de la escuela van a estar ahí. Tenemos que ir. Solo existe un problema, Chucky. No fuimos invitados. ¿Y qué? Eso no va a detenernos. Nada va a detenernos. Este es nuestro año de suerte. ¿Realmente lo crees? Claro que lo creo. Somos unos hombres muy bien parecidos, ¿cierto? Sí. Mucho. Bueno, Archie. Te llamo después de las caricaturas. ¿Hola? Sí, Otto. Hola, Yeye. Oye, debemos hacer algunos planes para mañana en la noche. Te veré a las ocho y perderemos el tiempo juntos. No puedo. Gerardy consiguió el contrato para la fiesta de Middleton. Y voy a trabajar mañana. Repartiré los bocadillos. Te veré después de la fiesta. Veamos, habrá todo tipo de conversación vana, bailes vanos y mucha diversión vana. La fiesta empieza a las nueve. Te veré a las nueve y media. ¿Limpiaste lo cromado? Ya están llamando. ¿Quién tiene mi tarea? Bien, 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 mal. ¿Mal? Sí, mal, inútil. Pusiste tu nombre. Repítela. Chao, estoy enamorado. Quiero pasar el resto de mi vida natural con ella. Pues, invítala a salir. A ella les gusta. ¿Sí? Confía en mí. Ánimo. Hola. Esfúmate, imbécil. ¿Y bien? Va a pensarlo. Genial, genial. ¿Ese es tu concepto de la diversión? ¿Cómo que no sabes que te vas a poner para la fiesta de vos si es tu novio? Tienes que verte muy bien. Tal vez se ponga algo con un cocodrilo. ¿Qué importa? Vos se ve bien como sea. ¿A quién vas a llevar? A Brian. El dentista es guapísimo. Pero siempre habla de su trabajo. La última vez le mordizqué la oreja y me dijo que tenía los dientes chuecos. Lo lamento. Debe ser muy rudo con estos casilleros. Oye, ¿eres... ¿Eres Beth Franklin? Sí, lo siento. Pero es que no te vi. Ah, no. Lo hice a propósito. Quería verte de cerca. Eres fantástico. Y tú, un imbécil. Vamos, Beth. J.J. Manners es un idiota. ¿Te fijaste cómo habla? Ay, se me eriza la piel. Me parece muy lindo. ¿Quién es lindo? Tú, por supuesto. Especialmente cuando te disgustas. Se te marcan hoyuelos. ¿Cómo puedo hacerlo si te tengo a ti? Bien. ¿Qué discutíamos ayer cuando sonó la campana? Ah, sí. Plantas sexuales. Y una... Una vez que entendamos cómo se reproducen nuestras amiguitas verdes, entenderemos mejor cómo se reproducen el hombre y la mujer. Necesitamos saber algunas cosas. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y si dejamos las luces encendidas? Señor Plaza. ¿Sí? Señor Plaza, me pidió usted que diera un aviso en la clase. Ah, sí, sí. Adelante. Me complace anunciarles que he sido nombrada presidenta del club de fotografía por nuestro consejero, el señor Plaza. Si alguno de ustedes desea participar en el proyecto de verano, hay una hoja de inscripciones afuera del salón. Sí, claro. Para inscribirse solo necesitan buen ojo y una cámara muy cara. Gracias, señor. De nada. Y dan las gracias a tu padre por el reloj de oro. Gracias. Hola, bandini. ¿Qué te pasa? No lo sé. Mis pies me están matando. Lo que pasa es que traes los zapatos al revés. No, así son mis pies. Aprende la lección. Come bien, duerme mucho y no te bebas tu juego de química. ¿Conoces a Beth Franklin? Sí. La novia de Bob Middleton. Así que a menos que tengas 25 millones de dólares y una gran provisión de champaña, olvídalo. Sí, sí, está bien. Solo preguntaba. ¡Oh! ¡Ey! Ah, perdónenlo del café, señor Sirota. ¿Para qué es esto, eh? Si quiero ir a la NASA a enviar mi robot a Marte, tiene que ser resistente a las temperaturas extremas. ¿Sabes cuánto calor hace en Marte? Pregúntale a Bandini, él ha estado allá. ¡Ven! La campana. ¡No la clase! Sobreviví a otra clase. ¡Terminó la clase! ¡Yu-hu! ¡Tararán! Odio este trabajo. Se están inscribiendo a mi club de fotografía. ¿Alguna objeción? ¡Muchas! Pero no puedo hacer nada. Legalmente. Supongo que debo decirles el tema del verano. De vuelta a la naturaleza. Es tan... natural. La fotografía más interesante estará en el libro del año. Deberán mostrarme todo a mí porque yo seré la juez. Hablando de belleza natural, aquí está Bo Middleton. Me derrito por él. ¿Bo? Es insoportable. ¡Claro! Es insoportable. Realmente me encantaría ponerla en su lugar. También me gustaría ponerla en su lugar. Y ya sé cómo lograrlo. ¿Sí? ¿Y cómo? Tomaremos una fotografía natural. La mejor fotografía natural. Estoy hablando de algo muy natural. Oh, no. No voy a quitarme la ropa nunca. Una vez me quité la ropa con Eddie Hansen. Fue por Rosetas de Maíz y nunca volvió. Nunca volveré a quitarme la ropa frente a nadie. Ni siquiera ante mi esposo. A menos que sea aburrido. Nadine. ¿Puedo terminar lo que te estaba diciendo? ¿Quién te detiene? ¿Qué te parece esto? Le tomaremos una fotografía por atrás desnudo a Bo Middleton. Y esa será nuestra foto natural. Peggy. Nadine. ¿No saben que vagar es un delito? Afortunadamente me quedaron unas esposas de anoche, pero las dejaré ir por esta vez. Oye, la escuela es por acá. Ah, voy a comer algo. Tengo historia con la señorita Ramos. No toma asistencia hasta después de Navidad. ¿No supiste lo de la señorita Ramos? Ya no está aquí. No revisaba bien los exámenes. Ayer fue su último día. Está de retiro en Corea. ¿Quién va a sustituirla? El doctor Hoffman. Y ya sabes cómo se pone si llegas tarde. Soy hombre muerto. ¡Soy hombre muerto! La historia a menudo se determina por una batalla entre clases. Ricos contra pobres. Superiores contra inferiores. Rubios contra morenos. Máner, llegas tarde. ¿Sabes lo que pasa con los retrasados en mi clase? ¿Los envía el paredón? Y eres insubordinado. Ve a la oficina del señor Tini. Y deja de sonreírle a las chicas. Oiga, dígame cómo lo hace. Podríamos hacernos famosos en Las Vegas. ¡Fuera! ¡Hazle! ¡Qué bien, JJ! La primera semana de clases y ya estás en mi oficina. Lo extrañé en el verano, señor Tini. ¿Cómo le fue en el Club Med? ¡Horrible! Los ricos acapararon a las chicas y ni siquiera me broncé. ¿Cuando fue a la playa recordó quitárselo a Chaqueta? Quizás lo intenté el próximo año. ¿Y tú qué hiciste en el verano? Ah, lo de siempre. Fui de safari a Kenia. Tenía en la Casa Blanca. Y el resto del tiempo jugué con la computadora. ¿Pensaste en tu futuro? ¿Mi futuro? No, no. Para nada. Sabes, JJ, creo que muy dentro de ti, en lo más profundo de tu ser, tienes algo de potencial. Pero nunca lo sabremos a menos que empieces a interesarte por algo. Oiga, sucede que sí me interesa, muy profundamente, quién va a ser el compañero del año. Lo sé, lo sé. ¿Qué vamos a hacer conmigo? No lo sé. Pero te castigaré esta semana. Es un comienzo. Todo mundo sírvase. Mi clase de repostería las hizo esta mañana. ¿Qué son? Panecillos de muertos. Mis favoritos. Hola, señorita D'Angelo. Salimos esta noche a las ocho, ¿está bien? Ustedes me sorprenden. Están juntos todo el día y salen todas las noches. Creo que ya están aburridos. Sucede que esta noche es especial. Iremos al ballet. ¿Alguien gusta café? Odio este trabajo. Ah, me da gusto ver que todos están aquí. Tengo una información para ustedes. Gracias. Número uno. No olviden el próximo baile de otoño. Sería conveniente que todos estuviéramos presentes. ¿Es formal? Sí, pero puede ir de traje negro. Bien, veré cuál me pongo. Segundo anuncio. Nuestro adorado presidente del club de donadores, el señor Bo Middleton, decidió ofrecer un curso de verano para el maestro que mejor ejemplifique los ideales de la prepa Excelsior. Como los definió Bo Middleton Jr., por supuesto. Sí, claro. El ganador recibirá un premio de 10 mil dólares en efectivo y todos los gastos pagados para un viaje a Europa. Para su información, deje las reglas en el pizarrón por si a alguno le interesa. Me muero por llegar a la fiesta. Bailaremos rock and roll. Oye, Archie, ¿puedo usar un poco de la colonia de tu padre? Sí, claro. Oye, cuesta tres dólares la botella. ¡Guau! ¡Mira esto, Chucky! ¡Es un auto nuevo! ¡Guau! Así es, hijo, un auto nuevo. ¡Guau! No sabía que pudieras comprar un auto así con tu salario, papá. ¿Qué crees, que tu padre es como tú? Estás mirando al mejor vendedor de todo el Medio Oeste. Es precioso, señor Feld. ¿Podemos dar un paseo en él? Sí, seguro. Suban, pero tengan cuidado. ¡Rayón! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá! Yo abriré, cariño. Hola, ¿cómo estás, Bo? Buenas tardes, señora Franklin. Vengo por Beth para que me ayude a arreglar todo para la fiesta. Bueno. Qué guapa está. ¿Es un nuevo peinado? Oh, no, Bo. No he ido con mi peinador en toda la semana. Ah, con un cabello como el suyo. No tiene para qué ir. Pasa, Bo. Le diré a Beth. Buenas tardes, señor Franklin. Hola, Bo. Oh, qué fuerte. Ojalá yo fuera tan fuerte como usted, señor Franklin. Es por trabajar duro y honesto. Cuando era niño, mi abuelo me dijo, Baxter, no me importa lo que tengas allá arriba, siempre y cuando llegues a comer. Eso es muy profundo, señor Franklin. ¿Puedo usarlo? Hola. Perdón por la demora, Bo. Ah, no importa. Sostuve una agradable conversación con tus padres. Se me pasó el tiempo sin sentir. No lo pierdas, Beth. Hacen una linda pareja. Ustedes también. ¿Lista, Beth? Diviértanse mucho, hijos. Gracias, señor. Fue un placer haberlos visto. ¿A qué hora debo traer a Beth a casa? Oh, a cualquier hora, Bo. Mientras esté contigo. Puede confiar en mí. Los tengo dominados. Damas y caballeros, ¿quieren prestarme su atención, por favor? Gracias. Como saben, fui elegido presidente de la clase de nuevo. Gracias. Muy bien. Bravo. Me da gusto informarles que el baile de otoño será el mejor que se haya hecho en la escuela. Vean a Anne-Marie Conkling, presidente del Comité Social, para los boletos. Para alejar a los indeseables, el precio será de 100 dólares por pareja y 150 quien quiera sentarse en mi mesa. Creo que aceptan todas las tarjetas de crédito. ¿No es así, Anne-Marie? Solo las principales. Gracias. Muy bien. A bailar. ¡Eh! Oye, Lepton, necesitamos más camarones. Sí, señora, en un momento. ¡Ahora! Esto no va a funcionar, Chucky. Claro que sí. Solo haz lo que yo haga, ¿eh? Disculpe, ¿está ocupado este asiento? Linda fiesta. Lástima que ninguno de los dos queremos estar aquí. Ya sabes cómo es cuando tu novio es el anfitrión. Tiene que cuidar muchos detalles, ¿no crees? A veces olvida quién está con él. Si fueras mi novia, serías el único detalle que me interesaría. Eh, disculpen, ya se me hizo tarde. ¿Te gustaría bailar conmigo? No hay música, estúpido. Entonces, ¿podríamos salir? ¿Qué dijiste, estúpido? Pues, en realidad, te gustaría que te destrozara la cara. Ay, ay, espera un minuto. Tranquilo, Godzilla. Como todos podemos ver, la naturaleza ya se la destrozó. Así es. Escuchen a este hombre. Es inteligente, ¿verdad? Gracias, J.J., te debo una. Sí, tienes razón. Así que destrozaré tu cara, ¿eh? ¡Por allá! ¡Va por allá! ¡Quieto, Manners! Dije, quieto, Manners. Ustedes arruinaron mi traje, mi pastel y mi fiesta. Tranquilo, la fiesta era una bomba desde el principio, mi hermano. Bo, olvídalo. J.J., ya se iba. Sí, y también su amigo. Quiero que despida a este hombre o perderé el contrato, ¿de acuerdo? Porque nadie se burla de mí. No me despidas, señor Gerardy. Renuncio. Vámonos, J.J. Espera un momento. Solo quiero un poco de pastel. Vámonos. Hola, J.J. Otto, el suspenso me está matando. ¿Cuándo vas a mostrarme lo que hace esta cosa? Aún no lo termino, J.J. Ven, te mostraré algo. Está programado por algunas funciones. Ayúdame a bajarlo. Funciona con órdenes. Observa. Listo. Robot, camina. Es increíble. Eres un genio, ¿eh? Robot, alto. No, cualquiera con mente superior puede hacerlo. Robot, baila. Oh, wow. Oye, Otto, ¿puedo intentarlo? Claro. Robot, alto. Tú también, Bandini. ¿Quieres intentarlo? Yo. Bueno, sí. Robot, la puerta. La puerta. Creo que falló ese programa. Creo que falló ese programa. Robot, ven acá. Cariño, es difícil ser romántica con la madre del conserje observándonos. Lo sé, lo sé. Pero no puedo estar sin ti. ¿Nos veremos esta noche? ¿Qué? Ah, sí. Sí, sobre esta noche. Es que no tengo ganas de ir al ballet. Mejor veámonos en algún otro lugar más romántico. Está bien. ¿Qué te parece a las diez detrás del rastro? ¿Qué es lo que pasa? Empiezo a sentir que no quieres que te vean conmigo. Sí. No, 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 no es lo que crees. No, no. Señorita D'Angelo, solamente quiero ganar el premio del señor Middleton. Soy biólogo. Es mi oportunidad de ir a Francia, donde se inventó la reproducción en cadena. Es dinero malo. ¿No sabes lo que tienes que hacer para triunfar? Cada vez que ese chico se aparece, tienes que besarle los pies. Solo durante un año. No puedo creerlo. ¿Qué tiene que ver nuestra relación con ganar ese premio? ¿Qué tengo de malo? Pues es que tú eres italiana. ¿Y? El señor Middleton se inclinará por americanos. Pero tú eres griego. Shh, shh, calla. Encesa, muy bien. Y se acerca, dribla, se acerca ahí. Lo haces, bueno hacer esto, ¿eh? ¿Cuándo regresará tu padre? No lo sé, lunes, miércoles, viernes, no lo dijo. Oye, ¿te gustaría ir a cenar a mi casa? Mi madre preparará estofado. Gracias, pero aquí hay mucha comida. Además, tengo mucho que hacer. Tengo que surcir mis calcetines y me propuse tirar todos los periódicos de antes de 1970. Yeye, ¿y tú qué opinas? ¿Será verdad que son los mejores años de nuestras vidas? Veamos. Tienes cociente intelectual de 200. Puedes entrar a la universidad que quieras. Sí, pero todos mis compañeros me creen un extraño. No, excéntrico. No tienes trabajo fijo. Tu mejor amigo soy yo. Y no sabes jugar básquetbol. Así que parece que para ti lo mejor aún no ha llegado. Bueno, ya estoy deprimido. ¿Y qué pasa contigo? J.J. Manners. Lindo, comprensivo. Modesto. No he visto a mi madre en los últimos dos años. Y casi nunca veo a mi padre. Lo cual me hace terriblemente independiente. Sí. Tengo 16 años y mi auto 18. Lo que es bueno. Porque es un auto con experiencia. No tengo ningún plan futuro y... En este momento tengo... 9 centavos. Lo cual significa que no tengo obligaciones y que estoy libre. Está claro que para mí son los mejores años de mi vida. Lo único que no tienes es una cita con Beth Franklin. ¡Oh, oh! Golpe bajo, Otto. No lo entiendo. ¿Por qué insiste en andar con ese Middleton? ¡Ay! Él tiene un auto espectacular. Es rico, bien parecido y maneja la escuela. Lo sé. Aún así no sé qué le ve. Oye, ya estuvo demasiado en el baño. Vamos a revisarlo. ¡Deseame suerte! Lo logré. Lo logré, J.J. Está frío. El agua está hirviendo y él está frío. Lo logré. Lo hice. Está listo para el programa espacial. Lo hice. Lo hice. El ácido. Tampoco sabes bailar. Ey, señor Plaza, sus hot dogs se ven buenos. Eso espero. Estuve medio en la fila para obtenerlo. Yo podría ir por unos, pero odio hacer fila. Oye, ¿no quieres estos? Oh, no, no, no. No podría, señor Plaza. Sí, 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 insisto. Toma, toma. Y si quieres algo de beber también. Anda, tómalos, tómalos. Señor Plaza. Usted va muy bien. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, chicos. Adiós. ¡Sorpresa! Esto es riquito. ¿Por qué aceptaste que vinieramos aquí? Señorita de Angelo, si quiero ganar el premio, es muy bueno para mí que me vean en todas las funciones de la escuela. Perfecto, pero no cuentes conmigo. Bueno, al menos estamos juntos. ¿No es esto perfecto? Los dos almorzando al fresco. ¿Almorzando qué? Te fuiste hace media hora a traer comida. ¿Dónde está? Sabía que había olvidado algo. Vuelvo enseguida con un almuerzo que no olvidarás jamás. ¿Puedes prestarme diez dólares? ¿Vos sabes qué? ¿Por qué no entrar a la casa de la risa? Prometiste llevarme a la rueda de la fortuna. Es mi favorita, recuerda. La fila es muy larga. Entremos aquí primero. ¿Qué dices? Está bien, pero luego me llevarás a la rueda. ¿Prometido? Lo prometo. No, mira, no quiero entrar a la casa de la risa. Sé que tenemos que sacar esa fotografía, pero me da miedo la oscuridad. Y cuando me da miedo, salto a los brazos de alguien. Y si brinco a tus brazos, la gente va a hablar. No puedo soportarlo, como si no tuviera ya suficiente. Nadine. ¿Viste eso, Archie? Dos chicas entraron juntas a la casa de la risa. Llegó nuestro momento. ¿Qué vamos a hacer? Tómalo con calma, tranquilo. En cuanto estemos adentro, saltamos sobre ellas. Claro. Yo aquí. Está muy oscuro aquí. No veo a las chicas. Tú sigue mi huele, su perfume. Eso es, perfecto. Lo logramos. Tenemos la fotografía del foco. ¿Quién es este? ¿Qué es eso? Van Rambas. Archie, tenemos que entrar otra vez. Aquí te bajan los pantalones. Es sensacional. Oye, ¿no es Beth Franklin? Ya deja de molestar. ¿Quieres callarte? Sí, es ella. Me debes un dólar. ¿Por qué dices que no quieres? Lo prometiste. La fila aún está muy larga. Además, la rueda es para tontos. Si quieres, ve tú. Yo aquí te espero. Toma. ¿50 dólares? Sí, deja propina. Disculpe, señorita. Sabía que en estudios recientes de adolescentes descubrieron que esta rueda de la fortuna es más impresionante que en ningún otro juego y no creo que deba subir sola. Creo que no voy a subirme. La fila está muy larga. Ah, no, no, no hay problema. No hay problema. Con permiso, con permiso. Ah, disculpa. Oye, sucede que... Ah, muy bien. Gracias. Con permiso, con permiso. Por aquí. Con permiso. Oye, no estorbes. Con permiso. Adelante. ¿Qué le dijiste? Que tenías tres semanas de vida. Con cara de enferma. Es fantástico, ¿no crees? Te da oportunidad de respirar. De estar lejos de todo lo de abajo. ¿Acaso te molestan las personas? No, amo a las personas. Pero no a las multitudes. Especialmente ciertas multitudes. Entonces, ¿por qué veniste aquí? En realidad... Es la primera vez que me subo en esto. Yo también. Siempre quise venir, pero... Nunca tuve con quién venir. Bueno, hasta este año. Sí. Y ahora estás con el mejor. Felicidades. Me gusta ser tomada en cuenta, JJ. Y nunca me había sucedido. ¿Sabes? Me hace sentir que soy importante. A mí me gusta estar solo. Esto es muy extraño. Estamos arriba de la rueda de la fortuna... ...diciendo nuestros más profundos sentimientos. Y somos totalmente extraños. Ojalá no fuera así. Vaya, ¿no es precioso? ¿Qué? No quiero entrometerme, pero... Es Beth Franklin en la rueda de la fortuna... ...con ese tonto de JJ Manners. O la extraño. ¿Hola? ¿Beth, cariño? ¿Podemos hablar? ¿Sobre qué? ¿Por qué demonios arriesgas tu relación con Bo Middleton? Hablándole a ese idiota de JJ Manners. Es como terminar con un doctor para salir con un conserje. Cara, solo subí a la rueda de la fortuna con él y hablamos. Es un muerto de hambre. Créeme, no estoy nada interesada en JJ Manners. Disculpen, el señor Manners llama de emergencia. ¿Quieren colgar? Ajá. Claro. Adiós, cara. ¿Hola? Hola. Hola, Beth. Jay Manners al habla, señor rueda de la fortuna. ¿Me recuerdas? Vagamente. Hola, JJ. Espero no haberte asustado con la llamada de emergencia. No, yo solo estaba hablando con cara. Entonces te hice un favor. Oye, debo hacerte una pregunta corta. ¿Quieres salir conmigo en febrero, marzo, abril? Si estás muy ocupada, el sábado en la noche. Oh, JJ, no me hagas esto. Sabes que soy novia de Bo Middleton. Lo sé, pero una chica merece divertirse también. No puedo. De verdad me gustaría, pero estoy comprometida con Bo. Ya me dio la sortija. Pero podemos ser amigos. Podría si no me interesaras. No, paso. Lo siento mucho. ¿Me crees que tengo tres semanas de vida? No. Está bien. No volveré a molestarte. ¿Hola? Hola, Beth. JJ, ¿aún eres novia de Bo? Haces las cosas más difíciles. Lo sé, es mi objetivo. Bueno, te veré en la escuela. ¿Ahora qué? Beth. Oh, hola. ¿Dónde estás? Parece que llamas desde tu auto. Estoy en mi auto. Estoy molesto, Beth. Y cuando me molesto, me gusta conducir. ¿Con quién hablabas por teléfono? Ah, ¿ahora? Con cara. No es cierto. Hablé con cara y dijo que estabas hablando con JJ Manners. Ah, está bien. Sí, me llamó. Es muy agradable. ¿Qué debo hacer? ¿Colgarle el teléfono? Hiciste lo correcto, Beth. No te preocupes. JJ y yo arreglaremos este asunto. Nadine. Nadine. ¿Sí? Dame la broca de siete octavos. ¿Cómo voy a saber cuál es la de siete octavos? ¿Qué parezco mecánico? Déjame descansar. Son las cinco de la mañana. Tengo suerte de saber dónde estoy. ¿Dónde estoy? Mira esto. Es el vestidor de los chicos. Está desierto y aún así es feo. En cinco horas serán las diez. ¿Y adivina quién se estará cambiando para deportes? Bob Middleton. Y Chucky Dippo. JJ, mira esto. Oye, ¿estás bien? Muy bien. ¿Y tú? Muy buena técnica, Klai. Muy buena técnica. Hola, JJ. ¿Ball? ¿Oxen? ¿Puedo hacerte una pregunta, Kurt? ¿Eres virgen? Yo tengo hijos. Mis padres querían hijos. Señor Kinski. ¿Qué hace aquí? Soy el conserje. Debo estar aquí. ¿Qué hacen ustedes aquí? El periódico de la escuela. Vamos a hacer un artículo sobre... Sobre usted. ¿De usted? Sobre... Sobre lo desgastados que están sus cubetas y trapeadores. Dios sabe que necesito un trapeador. Ah, perfecto. ¿Qué tal una fotografía? Fajarito. ¿Creen que puedo llevarle una a mi novia? Seguro. Ahora, si no le importa, nos gustaría revisar su oficina y tomar algunas notas. Oh, lo siento, niñas, pero no está permitido. Me faltan dos años para obtener una pensión y no voy a hacer nada para arruinar eso, ¿verdad? Tome dos dólares. Cierren cuando salgan. ¡Ey, Bo! ¿Ese agujero ya estaba ahí? No, vamos a taparlo. ¡Hola, amigos! ¿Ves algo? ¡No, no, por favor! ¡No! Creo que voy a vomitar. Uno, dos, tres. ¡Lo logré! ¡No tiré el travesaño! ¡Rompí mi récord! ¡Equipo, listo! ¡Hop! ¡Uno! ¡Hop! ¡Dos! ¡Hop! ¡¡No! ¡Vámonos! 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 Es una advertencia, Manners. Aléjate de Beth Franklin. Sí, muchas gracias. JJ, ¿qué pasó? Estás herido. Beth, no. Mira, por favor, te suplico que me dejes. Es que... tu amabilidad va a matarme. ¿Quieres callarte y estarte quieto? Lo siento. Vaya, no es muy dulce. Beth Franklin curando la mejilla de JJ Manners con su pañuelo bordado a mano. Debes estar orgulloso de tener una novia tan linda. Supongo que algunos nacen tercos. Voy a acabar con él de una vez por todas. Aquí tiene, señor Middleton, un bistec de primera. Lo guardaba para el director, pero bueno, usted llegó primero. ¿Cómo lo quiere? Prudo. Ah, pues sírvase. Sabe, me encantaría el premio de 10 mil dólares. Compraría una casa nueva, un auto, un camper para mi papá y lo... Un momento, señorita Lee. Son solo 10 mil dólares. Bien, daré el resto a la caridad. Oigan, lamento haber sido rudo con ustedes. ¿Sin resentimientos? Sin resentimientos. Y eso fue lo que pasó en la batalla de Bunker Hill. ¡Ah! No olviden sus tareas. Aquellos que no la hagan, señor Manners... serán castigados severamente. Terminó. Permíteme ayudarlo, Dr. Kaufman. Oh, gracias, Bob. Tú y tus amigos siempre tan amables que hasta me avergüenzo. ¿Sabes, Bob? Me gustaría mucho ganar esos 10 mil dólares para ir a ver a mi mamá en Francia. Quiero decir, en Austria. Chachi, ¿dónde estás? Oh, apuesto a que tienes hambre. Vamos a casa. Conseguiremos algo de comer. ¡Chachi! ¡Hare mi tarea, lo prometo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Chachi! ¿Ese chico malo te está molestando? ¡Ah! ¡Tachi, detente! ¡Tanchillo! ¡Tachi! ¿Dónde me llevas? ¡Tachi! Cuando se prepara un día de campo, hay que hacer más para los invitados. ¡Auxilio! ¡Por favor, Chachi! ¡Tanchillo, Chachi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿A dónde ibas? Eh, quiero escapar. ¡Uy! ¿Se encuentra bien, doctor? ¡No! ¡Cálmese, cálmese! Él me hizo esto. El salvado Mares. No se preocupe por nada. Se ha vestirado, señor Carlos. ¡Lo quiero electrocutado! Oiga, no fue mi culpa. Su estúpido perro creyó que yo era su comida. ¿Estúpido perro? ¡Te asesinaré ahora! ¡Oiga, cálmese! ¡Te mataré! ¡No hagas eso, amigo! ¡Plaza, no! ¡Me están confundiendo! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Bed, Bed! Sé lo que parece, pero... No quiero irte, JJ. ¿Cómo pudiste hacer una broma tan cruel a un indefenso invidente? Vámonos, JJ. Todos me advirtieron sobre ti, pero no los escuché. Realmente pensé que eras alguien especial. Dios, qué tonta fui. ¡Bed! ¡J, J, ahora! Señor Kini, créame, yo no lo hice. Fue una trampa. ¿Sabes qué, JJ? Creo que dices la verdad. ¡Qué alivio! Fit gusto en verte. Llámame y almorzaremos. Siéntate. Siéntate. Así que tú no lo hiciste. ¿Y qué? ¿Intentarás hacer algo igual mañana? No lo creo. Eso fue muy malo para repetirlo. ¿Sabes qué es lo que es patético? Que tienes cerebro, pero te niegas a usarlo. Tienes mucho potencial. Podrías hacer lo que quisieras, pero solo quieres estar de vago. No todo lo bueno está reservado para tipos como Bob Middleton. Solo tienes que despertar y hacer un compromiso con algo. Con alguien. Contigo mismo. ¿Vas a pensar en ello? Lo intentaré. Qué cansado. Sí, sí. Bueno, para asegurarme de que tendrás tiempo. Te daré dos horas de detención. Diario por el resto del semestre. Qué bueno que cree en mí. JJ, tengo una máquina sensacional, ¿no crees? ¿Quién es? Milton Feld, padre de Archie. ¿Arrancones? Me usaron, Otto. Y eso es horrible. Sí, Bob Middleton ataca de nuevo. Puede huir con cualquier cosa. No, no esa vez. Hey, Middleton. Tengo prisa. ¿Qué quieres? Te quiero a ti. Estoy harto de cómo andas por la escuela como si fuera tuya. No me gusta cómo tratas a la gente. No me gusta cómo haces las cosas. No me agradas. ¿Y cómo lo vas a remediar? Voy a vencerte. ¿Vencerlo? ¿Estás loco, viejo? No, 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 no. No aquí, en el lago. Dentro de una semana, antes del baile, una carrera. Yo contra ti, mano a mano. Estás loco. No puedes contra mi auto y lo sabes. Mil dólares dicen que sí. Mil dólares. ¿Y de dónde vas a sacar tú mil dólares? Yo no voy a necesitarlos. Correcto. Hecho. Y será mejor que pagues. Ye, ye. Bien, ¿qué les parece? Amigo, creo que con todos estos golpes te has vuelto loco. Otto, yo sé lo que hago. Confía en mí. Ye, ye. Háblanos de tu gran misión imposible. Archie, me debes un favor, ¿cierto? Sí, seguro que sí. Bien, porque voy a usar el auto de tu padre. ¿Vas a usar el auto de papá? Ajá. Muere, marciano, maldito. Este juego es el mejor. Sabes, es mejor si le pones una moneda. Archie, disculpa, ¿puedo hablar contigo? Discúlpalo, Ye, ye. Se ha ocupado. Entonces, ¿vas a darme tu número telefónico? Listo, ya está libre. Jay, Jay, si es sobre el auto de papá, ya te lo dije, no puedo hacerlo. Oye, Archie, pero ya lo discutimos. Solo necesito el auto dos veces, una para conocerlo y otra para la carrera. Hablo de aproximadamente media hora. Mi padre ni siquiera me deja conducirlo. Archie, no quiero menospreciarte, pero no tienes licencia. El viernes, la conseguí el viernes y ni siquiera me dejó acercarme. Aquí no voy a conseguir nada. Mejor iré a tu casa y hablaré con tu padre. No te servirá de nada. Salió de la ciudad y regresará hasta dentro de dos semanas. Bien hecho, boca floja. Eres un estúpido. ¿Por qué no le dices también que las llaves están en el cajón de tu padre envueltas en sus calzoncillos, eh? Bien hecho, Chucky. Ahora, ¿quién es más estúpido, tú o yo? Cálmense. No quiero que vaya a surgir un problema de esto. Es el único cine donde dan esta película. Es muy buena. La he visto tres veces. ¿Cómo dijiste que se llama? Las malvadas vaqueras, creo. La próxima vez, por favor, escoge un cine que no esté a cien kilómetros de mi casa. ¿Quieres? ¿Cien kilómetros? ¿Qué son cien kilómetros? Lo importante es que estamos juntos. Y puedo relajarme porque no va a habernos ninguno de los chicos. Con permiso. Con permiso, por favor. Ay, ay, perdón. Con permiso. Ay, perdón. Yo los conozco. Son el señor Plas y la señorita D'Angelo. ¡Ey, adivinen qué! El señor Plas y la señorita D'Angelo están aquí. Hola, señor Plas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal es el señor Plas? Mejor vámonos de aquí. Buena suerte, J.J. Adiós. ¿Qué? ¿No quieren venir? ¿En serio? ¿De veras? ¡Sí! J.J., prométeme que irás despacio. Quédate aquí. Llamaré a Bo. ¡Bien! ¡Déjame, J.J.! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Espera! ¡No me haces! ¡Ay! ¡No me quiero ir con mi mamá! ¡No! ¡No! Bueno, creo que puedo dominar esta cosa. ¿Qué opinan? Quiero vomitar. Oh, es un auto muy rápido. ¿Crees poder vencerlo? No hay problema. No va a competir en él. ¿Listas? ¡Ahora! ¡Acábenlo! ¡Acábenlo! ¡Y a ganar! Cara, un poco de energía. ¿Quieres que pierda nuestro equipo? ¿Qué importa? Es una preparatoria. Entonces, ¿por qué lo haces? Me veo muy bien con el uniforme. Una contestación más así de inteligente y sales del equipo. ¡Una vez más! Siento interrumpir su práctica de porrista, señorita D'Angelo, pero quisiera hablar con dos de sus alumnas. Adelante. Anne-Marie, cara, solo quiero desearles la mejor de la suerte en su examen de biología de mañana. Hay mucho que cubrir. Estudiaremos toda la noche. Capítulo 14. Lean el capítulo 14. Es todo lo que necesitan saber. Continúen. Un descanso, niña. Señor Plaza, esto ha ido demasiado lejos. Hemos terminado. ¿Qué? Desde que anunciaron ese estúpido premio, has actuado como un gran tonto. ¡Estás irreconocible! Creo que debíamos hablar de esto en otra parte, como en la cena. ¡Oh, bien! Conozco un lindo restaurante en Canadá. ¿O está muy cerca de la escuela? Dame oportunidad de congraciarme contigo. ¡Por favor! ¡Estás arrugando mis pompones! Lo siento. Señorita D'Angelo, escúchame. Eres todo para mí. Pues no sabes demostrarlo. Dame otra oportunidad. Por favor, cambiaré. Prometo que cambiaré. Oh, hola, vos. Fue todo por hoy, niñas. ¡Vayan a las duchas! Hola, Anmarie. Oh, hola. Te traje un regalo. ¿Ah, sí? ¿Y qué es? Me bromeaba. ¿Has visto a ver? Por favor, no menciones ese nombre. Me rompes el corazón. Bo, ¿cómo puedes andar con una Beth Franklin si te espera una chica inocente, dulce y preciosa como yo? Anmarie, quiero que me hagas un favor no muy limpio. Soy tu chica. Debo advertirte que no será agradable. Bo, comería espinas por ti. Esto es peor. ¿Son ellos? Olvídalo, Anmarie. Bo nos pidió ayuda y vamos a hacerlo bien. Hey, ¿de qué te quejas? Te pagué 50 dólares por hacerlo. Andando. Está bien, pero escojo el mejor. ¿De esos dos? ¡Dod! ¿Me he vuelto ciego o esas dos chicas punk quieren conquistarnos? Hola. ¿Están solos? Pues sí. La verdad, no, no. Venimos en el mismo autobús. ¿Cómo lo hago? Con permiso. Cállate. Yo hablaré. Sé un poco más sutil. No te veas desesperado. Bien, chicas. ¿Quieren ir a un motel? Oye, ni siquiera sabemos sus nombres, ¿ves? Yo soy Charles Zippel. Y él es Archie Phelps. Estudiamos en excencio. Soy Helen Putrida. Ella es Vicky Sucia. Escapamos de la escuela en tercer grado. Entonces, ¿qué quieren hacer? Queremos ir al grano en un estacionamiento. ¡Andando! ¿Y dónde está su auto? No tenemos auto. ¿Tú no tienes auto? No, no tenemos auto. ¿Y para qué necesitamos un auto para hacerlo? Además, ¿de dónde demonios vamos a sacar un auto? Podemos llegar más lejos en un auto. Si entienden lo que digo, ¿ves? Hoy es el día, ¿verdad, amigo? Sí. Sí. Vamos, Archivaldo. Relájate, ¿no? ¡Eso es Archivaldo! Vaya Charles, eres muy buen conductor. Claro, cuando no me distraigo. ¡Archivaldo, pinta el freno! ¡No puedo, se me atoró el pie! ¡Archivaldo! ¡Archivaldo, cuidado! ¡Pero si tú no sabes conducir! ¡No, no, no! ¡Archivaldo! 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 ¡Por favor! ¡No quiero morir! ¡Archivaldo! 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 ¡Vas fuera del camino, idiota! ¿Pero qué sucede? ¡Vas haciendo S! No es verdad. Solo sigo la línea amarilla. ¡No! ¡Archivaldo! ¡Muchos! No puedo creer que me hayas metido en esto, Alvarez. ¡Nunca te lo perdonaré! Chucky, dime que solo son un par de rasguños y que mi padre no va a matarme. El auto está deshecho, Archie. Eres hombre muerto. ¡Oh, no! ¡Anímate! Al menos aún tenemos a las chicas. ¡Chicas! ¡Chicas! ¿Qué pasa? No contestes, Chucky. Sigue empacando. ¿Pero es necesario que escapemos, Archie? No estamos escapando. Nos uniremos al ejército. Esa emoción, esa aventura. Mi tío Dodi estaba en el ejército. Pero si nunca lo conociste. Lo mataron en el campo de entrenamiento. ¡Beth! ¡Beth! Debo hablar contigo. Lo siento, señor. Tiene que tomar una ficha. Disculpe, ¿en qué número vas? ¿86? ¿86? ¿86? ¡86! ¡86! ¿Hablamos? JJ. Escucha, Beth. No puedo esperar mi turno. Debo hablarte ahora. Está bien, ¿qué? Solo quiero que sepas que no tuve nada que ver con lo de Hoffman. Admito que tenía un motivo, pero no lo suficiente como para hacerle daño a él. Está bien. ¿Pero qué hay de la estúpida carrera? ¿Qué piensas que estás tratando de probar? Beth, tengo un compromiso y voy a cumplirlo. Nunca me interesó nada. Y ahora ya no me siento bien así. ¿Por qué me dices todo esto? Porque quiero que me des una oportunidad. Vete a ti misma. Y si estás feliz con la forma en que son las cosas, que no creo que lo estés... Bien. Pero si no... Llámame y hablaremos. ¿Es todo? No. Dame dos daneses y veinte rollos. Bien, el dispositivo está listo. Tomará una fotografía cada cinco minutos. ¿Pero estás segura de que es la habitación de Bob? ¡Claro que estoy segura! ¡Shh! ¡Alguien viene! ¡Vámonos de aquí! ¡Ay! Este no es Bob. Son fotografías de sus padres. ¿Por qué la señora Middleton lleva un uniforme de sirvienta? No es la señora Middleton. Es el señor Middleton. ¡Oh! ¡Oto! 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 ¿Has visto a Archie o a Chucky? No, ¿por qué? Algo anda mal. Hoy había examen de gimnasia y no se presentaron. ¡Ah! Debes venir a mi casa para ver lo que me pondré para la carrera. Imagínate, usar unos guantes de piel de búfalo que te van a encantar. Estás tomándolo muy en serio, ¿verdad? Es serio. He sido retado por ese gusano de J.J. Manners. Él y todos los que son como él deben aprender una lección. Yo manejo la escuela. Yo pongo las reglas. Y nadie me reta. Hablas como si fueras un dictador o un rey. Encantado. Soy el rey. Tú eres mi reina. Y nuestros amigos son la corte real. ¿Qué era yo cuando no era la reina y no estaba en tu corte? No sé, nada. Supongo una chica común. Eres muy afortunada. Eso supongo. ¿Sabes cuántas chicas se mueren por estar en tu lugar? Bo, no era una nada. Era una chica con ideas y sentimientos. Y aún tengo sentimientos. Pero ya nunca hablamos de ellos. En realidad no sabes nada de mí. Per, Per. Per. ¿Qué quieres? ¿No la pasamos bien juntos? No te llevo a los mejores lugares. A las mejores fiestas, a los mejores restaurantes. Te he presentado con gente importante. Acéptalo. Si termino contigo, volverías a ser un cero. Tienes razón, Bo. Te debo todo lo que soy. Esa es mi chica. Bueno, aquí no hay nadie. Volveremos más tarde. No, sé que están ahí adentro. Te digo que escuché ruidos. De acuerdo. Robot, la ventana. Violento, pero efectivo. Archi, ¿vas a comerte esas papás? Hola amigos. Buenas tardes, Otto. Jay, Jay. Chucky y yo estamos almorzando aquí. ¿Aquí encerrados? Muy extraño. Ah, amigos, ¿y por qué las maletas? Oh, bueno, estábamos pensando en salir de la ciudad unos días. Solo hasta que se acabe el smog. ¿Cuál smog? Hey, un minuto. No le hicieron nada al auto, ¿verdad? No, Jay Jay, lo juro, yo no le hice nada al auto, ni siquiera lo toqué, lo juro. Bien. Él lo hizo. Oigan, ¿quieren quitar esas caras? ¿Qué tan malo puede ser? Muy graciosos. Son muy graciosos. ¿Dónde está el verdadero auto? Este es. Lo único que aún funciona es la luz de reversa. Otto, Otto, tú sabes que te tengo un gran respeto por tu inteligencia y tu experiencia mecánica, así que dime, ¿lo compondrás? ¿Qué, qué? Ajá. Sí, bueno, creo que lo único que me queda es una cosa. Voy a matarlos. No contestes, ¿qué tal si es papá? Oh, no, ¿qué tal si, si es papá? Archie, Archie, tranquilo, no es tu padre. Hola. Sí. Es tu padre. Hola. Hola, papá. Dios, ¿dónde está esa estática que siempre escucho cuando me llamas desde Cleveland? ¿No estás en Cleveland? Entonces, ¿dónde estás? ¿En el aeropuerto? ¡Qué sorpresa! ¿Qué? Creo que no podría hacerlo. Acaban de darme la licencia hace unos días. Aún tengo un poco de miedo. Ja, está bien, no me digas así. De acuerdo, te veré en un rato. Adiós. Ese era mi papá. Está en el aeropuerto y quiere que vaya a recogerlo en su auto nuevo. ¿Qué? Debe estar ebrio. Demasiado. ¡JJ, ¿qué voy a hacer? Mira, Archie, antes que nada, tranquilízate. Todo va a salir bien. Lo primero que debemos hacer es sacarlo de aquí. Ahí está. Qué buen tipo. Pero va a matarme. No, Archie. Archie, solo recuerda lo que te dije. Yuju, papá. Hola, hijo. Muchachos, pagaré y nos iremos de aquí. Oh, no, no, no. Archie, Archie, espere un momento. ¿No vas a darle la buena noticia? ¿Qué pasó? ¿Te rompieron la cara? No, señor Feld. Está viendo al nuevo mariscal de campo estrella del equipo de fútbol de la preparatoria Excelsior. Felicitaciones, JJ. No, se equivoca. Archie. Archie, mariscal de campo. Pero si lanza para atrás. Sucede, señor Milton, que el entrenador ha trabajado con él. Debería verlo lanzar el balón. Archie, mariscal de campo. Ni yo podía creerlo, señor. Jodulo, hot dog. Eso es fantástico. Hay que celebrarlo. Claro que sí. Una ronda más. No. O. ¡Oh, oh, oh! J.J., no golpees a mi padre. Permíteme. ¡Ay! 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 ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Todos están bien? ¿Yo estoy bien? ¿Qué pasó? Nos estrellamos, pero todos estamos bien. Miren mi auto. Ni siquiera he hecho aún el primer pago. Se hubiera dejado conducir a Chuck o a Archie. ¡Ay! ¡Cuidado! Bien, estamos todos. Archie. Escuchen. Kurt. ¿Por qué trajiste al bebé? Mi esposa se fue a jugar bolos con la niñera. Está bien, está bien. Bueno, los llamé porque tengo un gran problema. Un enorme problema. Puedo resolver lo del auto, pero no yo solo. Sé que todos ustedes saben mucho de mecánica, pero en... En ocasiones. Ser individual acarrea más dificultades. Me refiero a que lo importante es que... Si todos trabajamos juntos arreglando mi auto, los cretinos sabrán que estamos vivos. Dejémosle saber que estamos vivos. Podemos lograr que nos respeten. Lo que voy a pedirles es un compromiso. Así que si alguno... Prefiere ir a su casa a ver televisión... Ahora es su oportunidad. ¡Esperen! Tengo algo que decirles. Desde que era un bebé... He sido torpe. Un perdedor. Y gordo. Si estoy mintiendo, díganmelo. No mientes. Escuchen. Debemos mostrar a esos cretinos que somos alguien. Por una vez quiero sentir lo que es ser un ganador. ¿Ustedes no? Ayudemos a J.J. a arreglar su auto. ¿Están conmigo? Sí. ¿Seguro? ¿Por qué no? ¡Vamos! Chucky. Gracias. Estuviste increíble. Te prometo que de ahora en adelante... serás importante. Ahora vámonos. Tenemos mucho que hacer. Esto es perfecto. Sí, mi hermano dijo que podíamos usarlo... mientras nos hiciéramos cargo de los clientes. Bueno, trato hecho. Está cerrado. Ahora, Otto, ¿es todo lo que necesitas? Sí, eso creo. Pero primero que nada debes entender... que nunca he trabajado en un auto en mi vida. ¿Eso qué importa? Debemos entrar a la escuela... y conseguir el manual de reparaciones del señor Sirota. Eso parece un trabajo para el sorprendente. Y felino. ¡Clyde Vargas! ¿Buenas intenciones? Sí, también debemos conseguir un motor bien grande. No hay problema. Bandini se encargará esta noche. ¿Bandini? Oh, gracias. ¿Quieres decirme tu proposición romántica una vez más? Seguro, seguro. Escucha con cuidado. Seguiremos ocultándonos. Gano el premio Middleton, el boleto de avión en primera clase... y ambos nos vamos a Europa. ¿Lo ves? En otras palabras, vas a sobornarme para quedarme oculta. No lo llames soborno. Dilo de otro modo. Dinero sucio, pago, chantaje. Muy bien que sea soborno. Creo que es la única forma. No, sí hay otra forma. Sigue humillándote ante los ricos. ¿Humillándome? Para ganar su estúpido premio. Y yo encontraré a alguien que no se avergüence de que lo vean conmigo. Pasen para atrás, por favor. ¿Leo Bandini? ¿Conduciendo el autobús? No pude conseguir un avión. Perfecto. Buen trabajo, muchachos. Oye, ¿qué te pasó? Antes o después de que encendí el sistema de alarmas. Un momento, ¿provocaste un incendio en la escuela? Uno muy pequeño. ¿Conseguiste el manual de reparaciones? ¿Acaso he fallado? No te preocupes. Ya pensaré en otra cosa. ¿Cuándo traerá Bandini ese motor de autobús? En cualquier momento. Terminó la ruta. Muy bien, ¿eh? Trajiste una maestra. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Señorita Leibowitz, usted me dio clases de inglés. No, Bandini, ella no. Ella, la señorita de Angelo. ¿Qué sucede aquí? Seguro tiene que ver con la carrera. ¡Sorpresa! Eres un imbécil, un estúpido. Ahora va a delatarnos. Lo hiciste muy bien. Ey, un momento. Me encantaría verlos derrotar al rey. Todos queremos, pero hemos tenido severos problemas con el auto. Oh, vamos, muchachos. Solo necesitan un poco de apoyo. ¿Quién es el chico que viene por allá? El malo Bono está muy atrás. Vean de nuevo y miren lo que es. ¡J.J. Manners ganará! Bueno, creo que está listo. Muy bien, bajemos esto al auto y probémoslo. No tan rápido. Un motor de 4.000 caballos de hidrógeno se calienta mucho. ¿Debemos protegerlo contra el calor excesivo o el auto se derretirá? Eh, tomen un descanso. Todos. Otto, eh, al robot no. No es tu decisión, J.J. Ahora sal con los otros. Tengo trabajo que hacer. Otto, por favor. ¿Quieres dejarme solo? Es por un buen equipo. Tú lo entiendes, robot. No te dolerá nada. Porque no tienes sensibilidad. Eres metal. Alambre y chips de computadora. ¿Cierto? Robot. Nos veremos. Creo que no se presentará. No lo culpo. Voy a darle un minuto más y yo seré el ganador entonces. En realidad eres muy decepcionante como novia. Deberías estar junto a Bo en estos momentos. Anmari, Bo no es un bebé. De seguro puede conducir su auto él mismo. Si necesita ayuda, te la pediría. Dios sabe que nunca te la pediría. Además, necesito un favor para cumplir con una pequeña tarea esta semana. Y busco una mujer en quien confiar. ¿Qué clase de pequeña tarea? Pues no debería decírtelo, pero lo haré. J.J. Manners por poco derrota a Bo con un Transam último modelo. Hubiera ganado el dinero de Bo. Pero gracias a mí, la linda Anmari, no tenemos que preocuparnos por ningún Transam. Ese auto es ya un montón de chatarra. ¿Golpeaste un auto solo porque Bo te lo pidió? ¿Se te ocurre una razón mejor? ¿Se te ocurre una razón mejor? Lamento llegar tarde, tuve que cargar gasolina tres veces. ¿Listo para la carrera, Bo? Oye, explícame otra vez, ¿para qué es el botón rojo? Si la carrera está reñida, oprime el acelerador, presiona el botón rojo y sujétate. Buena suerte, J.J. Solo quería desearte suerte. Gracias. Caballeros, a sus posiciones en la línea de partida. ¡Vamos, J.J.! ¡Vamos, J.J.! ¡Vamos, J.J.! ¡Vamos, J.J!! ¡Vamos! ¡Los marcas! ¡Los marcas! ¡Listos! ¡Fuega! ¡Los marcas! Aquí Clyde Vargas narrando para ustedes la emocionante carrera. El ambiente es tenso alrededor de estos corredores. ¡Parece que sucederá algo! ¡Los marcas! 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 Oye, Chucky, ve a cobrarle los mil dólares a Boy Rápido. Debemos rentar los trajes para el baile que empieza en tres horas. ¿Iremos al baile del crucero de la diversión? Por supuesto que sí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias, amigo! Voy a la preparatoria. Yo también, hijo. Sube. Señor Kine. Bueno, sube. ¿Dónde está tu auto, JJ? ¿Lo donaste a algún coleccionista? No quiso arrancar. Lo de esta tarde lo mató. ¿Sabes, JJ? Odio las carreras de autos. Son peligrosas, estúpidas y nunca prueban nada. Excepto esta vez. Me da gusto que hayas derrotado a ese cretino. Fue muy divertido y estuvo muy reñida. Sí, lo hiciste muy bien. Tú hiciste un compromiso y lo cumpliste. Estoy orgulloso de ti. También yo lo estoy. Adiós. 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 Mucha molestia pedirte que nos tomaras una fotografía No trajibas cámara ¿No tienes una fotografía de ti con tu padre? Él no es mi padre Sucede que es el coronel Winston Moss De la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Es mi novio, no mi padre Claro Tu padre es mucho más joven Oye, Bob No esperábamos verte hasta mañana Como eres tan modesto Hey, Skip, Biff Encárguense de esos dos Encárgate tú mismo Cómo lo siento, Bob No quisimos lastimarte ¿Quieres pasear con nosotros? ¿Qué podría tener yo en común con ustedes dos? ¿Te gusta el queso? ¡Ey, amigos! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Ey! ¡Guarden silencio! Escuchen, el rey ha muerto Y lo último que necesitamos es otro rey ¡Que siga la música! ¡Ejercicio! ¿Sabes, señor Kimmy? Estos bailes siempre han sido para mí muy especiales Me refiero a que me encantan Porque los chicos se arreglan Como no lo hacen ningún otro día del año Y eso es importante también para ellos Porque de ese momento... El ejercicio es lo más importante En mi juventud fui atleta Lanzaba muy bien la bala Por supuesto, nunca supe Dónde caía Señorita Dan, ¿yo lo puedo hablar con usted? Eres muy grosero ¿No ves que estoy con el Dr. Hoffman? Solo quería que supieras cuánto te extraño Y lo tonto que he sido ¿Qué no la huyó, Plaza? Cállese, Fritz ¿Le gustaría bailar? Aquí, frente a toda la escuela ¿No es demasiado riesgo? Soborné a la banda Tocarán una lenta Y me encantaría bailar contigo ¿Y qué hay del premio Middleton? ¿Lo perderás? No importa No quiero perderte a ti Sucedió de nuevo Necesito otra estrategia Tal vez deba usar mi uniforme de nuevo Tal vez así respeten A un viejo comandante Quien aún está en las reservas ¿Hola? JJ, ella es mi esposa Aileen Él es JJ Ya conoces a Ricky Y este Será el pequeño JJ Esperamos que sea niño ¿Quiere alguien decirme quién ganó? ¿Realmente ayudará a JJ y Manners A arreglar el auto? No solo lo ayudamos Nosotros hicimos todo Bueno, en realidad Solo ejecutamos Pero Otto fue el cerebro de todo Me preguntaba ¿Le gustaría bailar con nosotros? ¿Nos encantaría? Está bien Entendemos Al menos no nos golpearon Dijimos que sí Parchi Dijeron que sí Dijeron que sí Sí, ¿qué hacemos? Solo Sígueme Trae a la chica Hola, Otto ¿Dónde estabas? Estaba preocupado por ti Estoy bien, gracias Robot, al baile Ya era tiempo ¿Dónde estabas, Bert? Llevas media hora tarde Bo ¿Sabes lo estúpido que me veo aquí parado sin chica? Siempre se debe ir a un baile con pareja Bo No soy tu pareja Ni voy a ser tu pareja Quiero terminar contigo Nadie termina con Bo Middleton Bo Middleton termina cuando quiere Bo Middleton termina siempre Bien, esto va a ser una experiencia nueva para ti Porque Beth Franklin acaba de cortarte Tu sortija No tientes mi paciencia Ahora olvídalo y cierra la boca Buen provecho No te preocupes, Bo Yo tomaré la sortija Qué bueno que no te dio un brazalete Si puedo decirlo Te ves espectacular Tengo el número 86 ¿En qué número vas? 86 Mira, cariño Otto Middleton trajo pareja después de todo Otto, invitas al compactador de basura En realidad, Bo, es un robot Robot mitraseo Oh Bloomberg Hehehe Oh 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 H Oh ¡Gracias! ¡Gracias!